¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después empezamos a sacar nuestras propias conclusiones, por ejemplo, que siempre vigilan a una persona que nosotros tenemos más que todo como casero, que no tiene donde vivir. Le damos un lugar, un espacio en el club sobre todo para que nos avise a la noche si hay ruido, qué es lo que está pasando, entonces tampoco a la noche podemos dormir tranquilos. O sea, dejamos nuestros celulares encendidos. Se va al casero, que no es la primera vez que hacen lo mismo, saltan el tapial unos cuantos, rompen la reja, rompen la puerta y empiezan a sacar todo lo que son las redes, donde están las bolsas, separadas por categoría, digamos. Se la llevan y bolsas con herramientas. Yo lo que recupero, que vos habrás visto en la foto, la comisaría es una bolsa con moladora, martillo, pinza y lo que más me llamaba la atención a mí, una frazada y un acolchado. Como que no encajaba, digamos. Entra a robar, robás cosas de más valor y le llevaron los auriculares, el pobre cuidador y el cargador. ¿Vos tuviste la chance de ver a este chico menor de edad? Sí, sí, sí. Después el policial lo lleva al club y en ese momento aparece el presidente. Yo digo esto. ¿Qué habría pasado si en el momento, pues se habían puesto de acuerdo que este hombre sale a vender salamines, una persona muy humilde, a las nueve, y el presidente tenía que llegar a las nueve? Llega a nueve y diez. ¿Qué habría pasado si el presidente en el momento que llega los encuentra adentro tumbando todo, revisando todo? ¿Qué habría pasado? Lo más probable es que se habría violentado, le habría pegado o algo y termina preso. Que alguien no me diga que no va a pasar eso porque tocó un menor. La sorpresa mía, la comisaría, que me perdí todo el domingo en la comisaría, es lo siguiente. A mí en la denuncia, que yo te mandé una copia, te explican, tiene 15 años, no sabe su número de documento de memoria. Y cuando el otro día voy a retirar yo, por ejemplo, la denuncia, el comisario me dice, la mamá de este chico vino con muchos hermanitos, no se sabe del papá. Y eso es como que a mí me desarmó porque sabemos que muchos chicos o jóvenes de los barrios son de condiciones muy humildes. No justifico robo. Pero ¿qué reclamo legal le podemos hacer a los padres cuando son responsables los menores y salen a robar y rompen una puerta o una ventana? ¿Qué reclamo legal le puedo hacer? Esa es la pregunta. Y después me estaba cuestionando lo siguiente, ¿qué pasó para que un chico de 15 años no tenga escolaridad? ¿En este caso? En este caso, no tiene escolaridad, no sabe leer, escribir. ¿Qué pasó? Entonces pues miro la otra cara de la función que nosotros, como él, venimos haciendo. De rescatar chicos, cuando digo chicos me estoy refiriendo a niños, jóvenes, adolescentes y también algunos que son adultos después de los 22 años como los que están en reserva o primera. Rescatarlo, digamos, de que no los tiente, digamos, cosas que sabemos que hay en la sociedad. Lo que es la drogadición, el alcoholismo, ¿no es cierto? Y otras cosas más. Sí inculcarle una buena calidad de vida deportiva, ofrecerle los elementos y inculcarle también un poco de que si no pueden pagar la cuota, que hagan una changa o el club le ofrece los medios. Bueno, no podés pagar, podés venir, depende de la edad, por supuesto, podés venir a ayudarnos a rastrillar, que tenemos que cortar el pasto, que lo están haciendo lo de primera. Claro, es una realidad. ¿Entendés? Entonces vos los contenés y le decís, sos importante para nosotros, no te queremos perder, aunque no puedas pagar la cuota. Ahora me vas a contar esa también, cuántas veces les han robado, pero Charly, por favor, con Mario algo muy similar, ¿no? Y con Newell's. Claro, porque esto se repite, bueno, también estaba invitado Alberto Arau de Las Flores, que fueron víctimas también ayer, en las últimas horas. Bueno, no quiero olvidar a la gente de Peñalosa, también que le ponen un portón, le roban el portón, ponen una puerta, le roban la puerta, por eso y así podemos enumerar. En este caso parece que simplemente venir acá a ver qué le pasó a la señora en Loyola. Y en este caso, Newell, Mario, lo que relata es prácticamente lo mismo, la situación, qué le pasó, cuándo fue, qué le robaron. Lo nuestro fue amanecer del sábado, supuestamente, yo llego a ocho y media y ya estaba de hecho consumado. Los que conocen el club saben que la reja de secretaría está reforzada, una reja muy fuerte, una puerta con triple cerradura, donde se dejan las pequeñas cosas de valor que tenemos, como decía la señora, ropa, pelotas y, bueno, y algún que otro peso que se haya quedado del día anterior. Y bueno, pero... ¿La abrientaron igual esa puerta con... La arrancaron, la arrancaron. La arrancaron, arrancaron la reja, palanquearon la puerta, la hicieron pedazo, bueno, y es así, así vivimos todos los días. Y como dice la señora, son muchas veces menores y no sabés qué hacer. Nosotros veníamos de una semana que habíamos tenido... Sí, en la pileta habían tenido... En la pileta habíamos tenido... Vandalismo. Vandalismo, muchos vecinos lo vieron, yo estaba en casa durmiendo, no me quisieron llamar. Conociéndome como soy, no me quisieron llamar. Pero lo que llama la atención es que eran todos chicos menores de 15 años, de los cuales la mitad eran nenas. Entonces, nos ponemos a pensar, antes decíamos, no, no, las nenas no, son los chicos, hoy son todos. Son todos, no podés discriminar. Y en el club, bueno, en el club... Esto se agudiza, Diego Mario, también porque ahí estaba la comunitaria también. Tiempo atrás estaba la comunitaria, inclusive el club creo que le había ofrecido... El club le ofreció el lugar, la historia de la comunitaria es muy sencilla, el club y el hospital de niños le ofrecieron el lugar y construir un lugar para que puedan estar, con las comodidades necesarias. O en el club o en el hospital de niños, ellos elegían donde querían estar. Bueno, apareció el político de turno, no me da un placho decirlo, Daniel Medus, negándose a esa requisitoria, llevaron la comisaría de la comunitaria a la vuelta, la comisaría cuarta, lo que conocemos del barrio, sabemos que estaba a la vuelta, a 200 metros. Que hoy tampoco está. Que hoy tampoco está. Nosotros con la policía comunitaria, junto con el hospital de niños, estamos hablando, donde hay cerca de 2.000 empleados, estaban mucho más tranquilos, no se los robaba. Inclusive habíamos llamado a los jefes para felicitarlos por la función que estaban cumpliendo, que en ese momento, en ese sector del barrio por lo menos, no teníamos inseguridad. A Newell, ya nos habíamos olvidado lo que eran los robos, que los roben a los chicos, que roben a la gente que sale del cajero, a los mismos empleados del hospital, a las 4 o 5 de la mañana que entran a trabajar, los robaban, o a la siesta cuando esperaban el colectivo, los robaban. Se había acabado todo eso. Y siempre me parece un iluminado que parece que cuando las cosas están bien, hay que dar las vueltas. Es rarísimo, porque de verdad, cuando las cosas se están haciendo bien, ¿por qué cambiarlas, no? Exactamente. ¿Esa cuántas veces robaron el club y lloran? 17 veces, contándolo así, desde el momento que yo asumí como presidenta. Y nos dolía porque había gente que te donaba una parrilla, por ejemplo, había muchos faltantes, y te la llevaban como si nada fuera. Y lo más gracioso, lo cuento para que no estemos tan así, ¿no es cierto? Generalmente los técnicos hacían ir a los chicos, por ejemplo, a las 11 de la mañana, a una práctica, y compraban pescado y lo hacían ahí. Y después de la práctica comían. Subían arriba al tapía y lo enganchaban. Y nos sacaban los pescados de la parrilla. ¿Cuando se estaban cocinando? Claro, de la parrilla. Y los chicos decían, cuiden el pescado, cuiden el pescado que lo están robando. Ja, 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 ja. Cuando nos dimos cuenta, se lo estaban robando, en serio. O sea, no era cuidar la parrilla de los perros, era cuidar la parrilla de los ladrones. Claro, ¿entendés? Hasta eso. O sea, vos te encontrás que hay un partido, cobras la entrada y algunos te dicen, por favor, vengo a verlo a mi primito, no tengo plata, bueno, está bien. Y en ese pasar, van al fondo, siempre los jugadores llevan la bicicleta, no pasa nada, se agarran la bicicleta y salen adelante tú. ¿Qué dices? No, no, increíble. Entonces, ahora es ponerle un numerito a la bicicleta, ponerle un numerito a la moto, si no me mostrás el numerito no la retirás. Está bien. ¿Entendés? Los vehículos, todas las medidas que podés hacer. Elsa y Mario, yo hoy se los dije también en la radio, creo que también una forma de aportar para todos nosotros como sociedad es no comprar esto que sabemos que son artículos robados. Porque la pelota sí que la andan metiendo a 50 pesos en el barrio. Sí, 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 me lo confirmaron a mí, sí. A mí me lo confirmaron. Y me parece que es una buena forma de decir, no solamente en este caso, sino que en todos, no comprar productos que sabemos que son productos de la delincuencia. Porque es nosotros mismos estar impulsando este tipo de actos. Y la otra también, Mario, es colaborar. ¿Cómo se colabora, digo, con esta situación? Porque a veces también, es decir, sí, apoyamos los clubes, digo, acá hay una persona que el casero, digamos, que sale a vender, digo, salamines, el domingo a la mañana. El de Pucará, tenían una persona que también le daban dos monedas, digo, también trataba de apoyar a alguien, porque si no quedan a la deriva. Hoy se puede colaborar con 20 pelotas, con dos juegos de camisetas, siempre va a parecer un arma caritativa, pero ¿cuál es el problema? Que el pasado mañana le vuelve a pasar lo mismo, entonces están en la soledad. ¿Y cómo se ayuda de esa manera? Yo vengo insistiendo hace años sobre el tema de la alarma. Y hoy me llamaron de un programa radial, me hicieron un reportaje y escucharon por qué yo insistía con el tema de la alarma. Y me llaman de la parte de seguridad para decirme de concordar con una nota o algo, a ver si nos pueden dar un subsidio. Y yo soy partidaria de esa alarma que tienen el chichido fuerte que la he escuchado durante cuadra y cuadra, que en la escuela ahí, la 1109, que está cercana, hasta mi casa, que estoy a cuatro cuadras, se escucha y decimos, habrá entrado alguien, ¿qué pasó? Soy partidaria de eso, porque gracias a la gente que rodea al club, ellos siempre aprendieron esto porque voy casa por casa y les digo, ayúdenos. Si ven a alguien que está sacando cosas, saltando el tapial, llevándose algo. ¿De un aviso? Aviso, pero no salgan, no prendan la luz si es de noche, no se expongan. O sea, yo tengo el celular encendido y a veces a la una, a las dos de la mañana estoy saltando de la cama como otras personas cercanas que pertenecen al club. Entonces llamamos a la policía, pero fíjate vos lo curioso de esto. Bueno, ellos te avisan, ahora si yo tendría una alarma que suena, yo sé que ellos me van a estar llamando a mí o a otro cercano para darnos aviso, pero ahora en este momento no tenemos nada de eso. Y es importante una alarma. Y en el caso, Mario, bueno, también esperar, digo, esperar esto y tratar de no renunciar a esto que a veces te dan ganas de decir. Sí, la verdad, primero y principal, gracias a ustedes también por estar siempre, porque sé que les resta ahora de la familia, por dar la vida por el club de barrio, porque es un sentido de pertenencia y porque aman lo que hacen. Gracias por eso, seguramente esto va a pasar, ojalá que no pase más, es lo que bregamos y ojalá que también, como dice Charlie, encuentren gente que los puedan ayudar en este momento. Elsa, gracias. Bueno, gracias. Mario, también gracias. Muchas gracias a ustedes. Y de Newwell de Barrio Roma que pasaron por aquí, como otros tantos clubes que obviamente son víctimas de estos hechos de seguridad y vandalismo, lamentablemente. Gracias.